¿Cómo están mis angelitos? Espero que estén muy pero muy bien. Vamos a ver en este video de que se enferman los signos de fuego. Les voy a hacer nada más este pedacito con mi carita porque todavía no crean que domino muy bien la cámara y el resto nos lo aventamos en audio, ¿de acuerdo? Pero miren mal que bien, aquí ya estoy intentando el asunto de la cámara. Bueno mis angelitos, los dejo con el audio de que se enferman los signos de fuego. Yo de verdad espero que les guste y que se diviertan mucho. Bueno pues comenzamos. Pues vamos a empezar por los signos de fuego. Que por cierto mis angelitos son como el fuego mismo. Hermosos, brillantes, poderosos, capaces de dar calor y por supuesto de destruir todo a su paso. Dependiendo de su estado de ánimo por supuesto y de la intensidad que tengan sus emociones en el momento de la explosión. Sí, sí, dije de la explosión porque los signos de fuego tienen un carácter muy explosivo. En un momento se encienden, gritan, maldicen y bueno algunos tienen sus brotes violentos. No se crean que todos son nada más de grito y aventar cosas. Pero después de unos momentos viene la calma total. Se apagaron. Y igual que un niño hace una travesura que a ellos les parece una tontería y no entienden por qué uno se enojó. Después los escuchamos decir cosas como ¿Por qué estás tan enojada o tan enojado? Ya pasó todo. Uy, pues el enojado debería de ser yo. Yo no sé por qué estás tan enojado si no te hice yo nada. Tú siempre me haces enojar. Traducción del lenguaje de los signos del fuego al idioma de los signos comunes como nosotros. Es un decir, ya hombre, yo ya no estoy molesto o molesta. Es decir, no importa que tú aún estés enojado o estés sentido o te sientas lastimado. Yo ya te he perdonado. ¿Y saben qué es lo malo, mis angelitos? Que como quien mira una llama y se deja hechizar por su brillo y su color, los hijos del fuego se salen con la suya. Los miramos y ahí estamos ya hechizados diciendo ¡Ay no, pero es que me dijo cosas terribles! Pero es que ya es el colmo. Yo ya no le voy a tolerar más esos arranques horribles que tiene. Pero al mirarlos con esos ojitos brillantes, con cara de ¡Oye, yo soy bueno! Tuve un mal momento, pero yo soy bueno. Son más cosas buenas que malas las que tengo. Ya pasó, hombre, perdóname. Lo siento. Y ahí estamos. Nos dejamos hechizar en ese momento y de nuevo estamos admirando esas flamas vivientes que nos hechizan y nos enamoran. Y que, por cierto, ¿eh? De las que jamás sabremos cuándo van a pasar de ese calor abrigador sabroso y agradable a convertirse en un incendio devastador. Sí, sí, mis ángeles, a los hijos del fuego los amamos o los odiamos. Pero jamás van a pasar inadvertidos. ¿Qué quieren? Son los reyes del Zodíaco estos tres angelitos, Aries, Leo y Sagitario. Y sí, sí, ya sé. Bueno, abuela, ¿y de qué se enferman? Eso ya lo sabemos. Sobre todo los hijos del fuego que me están escuchando en este momento deben de decir, bueno, eso yo ya lo sé. Soy guapo, soy fuerte, soy sexy. Pero de manera individual, ¿cómo somos? Pues bueno, vamos a comenzar por los arianos. Los arianos son líderes llenos de energía, son muy entusiastas, siempre están dispuestos a hacer el combustible de cualquier acción, dando órdenes sin tol ni son, por supuesto, porque para eso sí que son muy buenos los arianos. Pero para recibir órdenes, mejor lo olvidamos. Son muy, pero muy buenos dándolas. Pero que les ordenen cosas, olvídenlo. Bueno, salvo que les paguen por recibir esas órdenes, tal vez sí actúen bastante bien, porque como empleados también son buenos, pero el jefe se tiene que cuidar, porque en una le quitan el trabajo. Bueno, ¿qué quieren? Son bastante eficientes, son muy profesionales y son líderes natos. Aparte de que a estos hermosos carneritos les encantan los retos. Ellos defienden sus ideas con fiereza. No un fiscal de esos que salen en la televisión, mis ángeles, les queda chiquitos a los arianos. Si ellos creen algo, lo van a defender con toda su alma y siempre van a tener razón, ¿eh? Así es de que ni molestarnos en quererlos hacer cambiar de opinión. A los arianos les molesta muchísimo esperar. Para ellos es, pero para ya. No es para mañana o para el ratito. Si Aries quiere algo, todo debe de ser en el momento. Bueno, ¿qué quieren? No odian esperar. Pero eso sí, hacen esperar a la gente porque se tienen que poner muy guapos antes de salir. Además, debo de agregar que a los arianos no les gustan ni soportan la palabra no puedo. Y la palabra no, tampoco. ¿Por qué? Porque va a ser no y no puedo hasta que ellos pueden demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque estos arianos son como los superhéroes, mis ángeles. No soportan a los abusadores ni a los fortachones que molestan a los más débiles. Y esto a lo largo de su vida no saben en cuántos líos los hace meterse, mis ángeles. Pero ellos tienen que defender al débil o todo aquello que les parece injusto. Pero estos superhéroes, hijos del fuego, fíjense que también se enferman. Sí, sí, aunque no lo crean, se enferman así de activos y fuertes como los ven. También se enferman. Aries, vaya que les sobra la energía y si tienen que trabajar, no paran hasta terminar. Así que digamos que en ocasiones abusan de su energía y esto por supuesto que siempre va a terminar afectando su estado de salud. Claro que se les dice para, descansa, date un respiro. Pero bueno, no olvidemos, mis angelitos, que Aries hace lo que quiere porque puede y porque se le da la gana. Ellos no escuchan absolutamente a nadie. ¿Qué hacen? Pues lo que para ellos es correcto. Así que mientras que Aries se sienta bien y tenga la mente ocupada, poco o nada se van a enfermar y sobre todo, mis ángeles, poco o nada se van a acordar de su salud. Ahora sí que a los arianos el dolor les avisa. Pero si no hay dolor, pues ellos continúan trabajando y no hay poder humano que los haga cambiar de opinión. Resultado, pues los arianos van a sufrir sin duda depresión arterial y como se sobrecargan física y mentalmente, también, mis angelitos, no es raro que tengan migrañas en todas sus presentaciones, desde las más leves hasta las muy fuertes. Ahora sí que si de migrañas se trata, ellos son los directores de donde las fabrican. Y por supuesto, mis angelitos, la cabeza y todo lo relacionado con ella, sin duda va a ser el lugar donde van a tener más accidentes desde pequeños. Fíjense bien, y la mayoría tienen cicatrices en la cabeza o en la carita. Y si les preguntan a sus madres, les van a decir que tienen desde golpes pequeños hasta heridas que les han dejado cicatrices. Aunque también los arianos sufren mucho de alergias que les afectan lo que es ojo, nariz y garganta, tienen de repente infecciones leves, molestas y muy complicadas cuando no se las cuidan y también cuando se sobrecargan demasiado de trabajo y de estrés, también pueden desarrollar tumores, conmociones y hasta derrames cerebrales. Por eso es tan importante que los arianos cuando comienzan a presentar dolores de cabeza o migrañas frecuentes, hay que acudir al médico. Digo, más vale prevenir que lamentar. Tampoco es raro que los arianos tengan problemas de vista. Algunos, bueno, creo que la mayoría la luz demasiado brillante les molesta y les provoca migrañas. No es raro ver a los arianos con lentes oscuros casi todo el tiempo y no es precisamente para verse guapos o para parecer estrellas de televisión. No, no. Más bien es porque la luz demasiado brillante y cuando están esos días llenos de sol, generalmente me les afecta, se les convierte en migrañas y también la luz del sol, si los hacen caminar por lugares muy soleados, los van a ver que se nos derriten y de repente se siente el mal. Pero el problema aquí es que a los arianos es muy difícil meterlos a la cama. Sí, sí, mis angelitos, para un ariano estar sin hacer nada es muy difícil. Fíjense, cuando los invitan a salir o si tienen algún amigo o algún hijo, Aries, que siempre están moviendo algo, ya sean los deditos o la piernita o están agarrando cosas del lugar donde está, no saben estar quietos ni por un momento. Y Aries, pues debe de aprender que en la vida hay que tomarnos las cosas con calma y darnos nuestros tiempitos para descansar. Y si tú, que eres Aries, me estás escuchando en este momento, déjame decirte que puedes sentir que te sobra la energía todo el tiempo, pero yo te recomendaría que a la primera molestia que tengas hay que ir a ver al médico. También vas a tener que cuidar tus niveles de estrés y de ansiedad y aunque es muy bien sabido que siempre terminas por encontrar las soluciones a todos tus problemas, acuérdate de lo que siempre les digo, no es solucionar problemas en esta vida, de lo que se trata mis angelitos es de evitarlos. Sí, sí, como oyen, hay que tratar de evitar los problemas en la medida de lo posible, es decir, no dejar que nos lleguen los problemas. Pero bueno, en cuestión de energía, bien te valdría también hacer algún tipo de deporte de contacto, algo que te ayude a sacar toda esa energía que llevas dentro, qué tal un saco de boxeo, por ejemplo, donde si llegas enojado, le des unos cuantos golpes y ahí descargues toda la energía que te esté sobrando y evitas tener problemitas en casa, porque luego también se ponen de un genio que madre mía. ¡Ay, que te sacara! Imagínate nada más que en lugar de ponerte de mal humor, puedes tener un lugar donde sacar toda esa energía negativa. ¿Ves que no es tan malo? Por otro lado, el comer ensaladas crudas, el comerse una manzana por la mañana y otra por la noche, dejar un poquito las carnes rojas y apostar un poquito más por las carnes blancas como el pescado, el pavo y el pollito. Acuérdate de aquel bicho que dice que el que come pollito llega viejito. ¿Y qué tal los mariscos y los alimentos ricos en hierro? Como por ejemplo, las lentejas, los vegetales verdes, las espinacas como Popeye el marino, ¿te acuerdas que las sacaba de una lata? Pues haz de cuenta. Y las frutas ricas en vitamina C, buenísimas para que no te me resfríes. Sí, hombre, ya sé que eres muy fuerte, pero con esto vas a estar más fuerte. Además de que te vas a sentir muy bien, te vas a ver increíblemente guapo y guapas las muchachas. Acuérdense que son los dioses de fuego, caramba. No se les permite estar gorditos y feos. Necesitan estar guapísimos. Bueno, aunque también hay gorditos guapos, pero ustedes se deben de cuidar. Y bueno, ya por último yo diría que Aries debe de aprender a pensar antes de actuar. Van a vivir más tranquilos, van a vivir con menos estrés, así es de que ya saben nada de actuar de una manera loca y arrebatada, porque luego me toman muy malas decisiones al calor del momento y están todos arrepentidos. Y bueno, yo creo que lo más importante es cuidar ese corazoncito no quemando la energía sin tol ni son. Tú solito debes saber cuándo debes descansar porque el cuerpo avisa, créeme, no creas que la energía que tú tienes es inagotable. Y bueno, mis angelitos de Aries, muchísimo ojo con la presión arterial. No va a estar nada mal que se la chequen con regularidad y ya lo saben. primera molestia que me empiecen a presentar continuamente en esas cabecitas hay que ir con el doctor. Y ahora le damos la bienvenida a los leones majestuosos, hermosos, furiosos en un momento y en otro unos adorables y mimosos gatitos. los leones sin duda son fuertes no importa cuál sea el problema el león como un buen rey siempre va a tener una solución y bueno si no la tiene dirá con rostro muy seguro no se preocupen el león está aquí aunque por dentro esté pensando oh cielo si ahora quién podrá ayudarme oh esperen ya se murió el chapulín colorado tranquilo león tranquilo tú siempre encuentras una solución pero eso sí los demás jamás van a saber que el león está preocupado porque él siempre se muestra como si realmente tuviera el control de la situación aunque esto no sea cierto y qué quieren mis ángeles los leones siempre amables divertidos vibrantes ellos su trabajo es transmitirnos seguridad y alegría bueno quién no se siente alegre si se siente seguro bajo la sombra de un poderoso león ah verdad y no importa si son hombres o mujeres los leos ellos siempre demuestran fortaleza y transmiten la seguridad después de todo les recuerdo que hablamos del rey del zodíaco y como reyes son extrovertidos no les duele la boca ni para dar órdenes ni para gritar injusticias ellos son líderes igual que sus hermanos aries y sagitario eso sí los leones son más centrados son menos gritones pero igual de poderosos y por supuesto también son parte de la liga de la justicia del zodíaco león 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 es otro superhéroe igual que su hermano aries y los leones tampoco soportan que nadie se meta con los más débiles porque ellos son los poderosos leones fuertes valientes leales ambiciosos y por supuesto muy modestos y muy seguros pero si ustedes creen que tanto brillo y cualidades no desgasta a un leoncito, pues están muy equivocados, porque fíjense que tienen un corazón tan grande, tan grande, que si no lo cuidan se les enferma. Y fíjense mis angelitos, que los leones a pesar de ser muy fuertes y de parecer un poquito egoístas, tienen un hermoso corazón. Pero bueno, también se enferman. ¿Y de qué se enferman estos fabulosos leones? Ay, porque, pues, ¿qué creían? ¿Que no se enferman? Claro que se enferman. Aquí tenemos a otro de los fortachones del Zodíaco, que por cierto jamás dirá que se siente débil o enfermo. Hasta creen que lo va a decir, pues luego que van a pensar de él, él es fuerte, es seguro, es guapísimo. ¿Cómo van a dejar que cualquiera piense que es un león debilucho? Claro que por supuesto que no. Bueno, en el caso de las leoncitas, salvo que estén de conquista, jugando a la gatita indefensa, pues sí. También en el caso de los hombres, ¿eh? Si están por ahí de conquistas y están ellos en busca de mimos y de cariñitos, pues lo más probable es que sí digan que están enfermitos o algo. Pero esto solamente pasa cuando están jugando al gatito o a la gatita en problemas, ¿eh? Y digo jugando, porque no necesariamente necesitan ayuda. Pero si están en una etapa donde quieran un poquito de mimos, no es raro escucharlos decir, ¡Ay, qué enfermito estoy! Mímame, cariño, me siento tan enfermo. Pero aclaro, esto es cuando ellos quieren. Porque ya que se cansan del jueguito, después se ponen su corona y de nuevo soy el rey o la reina, respétame. Y bueno, ¡ay de paso, obedéceme! Así que, hasta la vista, baby. Nos vemos más tarde para que me sigas adorando. Pero no, no se hagan ilusiones los que me están escuchando que tienen una parejita Leo, ¿eh? En situación normal, claro que por supuesto que no. Porque como ya lo dije, Leon es guapo, fuerte, vital. Ya saben, como un Batman, pero sin Robin, por supuesto, ¿por qué? Pues es que Robin luego le roba cámara, porque son vanidosillos ellos, ¿eh? Pero eso sí, con Robin o sin él, los leones sí son muy fuertes ellos. Y bueno, la capa ahí se la imaginan. Pero les cuento que en la vida real los leones necesitan dormir mucho. ¿Para qué? Para reponer toda esa energía que gastan, porque son muy dinámicos los leones. Si es que no están durmiendo, porque les encanta dormir, siempre tienen algo que hacer. Y bueno, como buen signo de fuego, arde en un momento y se apaga en otro. Pero en esos momentos que se enciende, lo hace con toda su fuerza y su corazoncito lo paga. Bueno, ya les había dicho al inicio de este video que los signos de fuego tienen esa situación. Y yo les dije que los leones tienen un gran corazón. Así es de que es difícil cuidar ese corazonzote que tienen. Y vamos a comenzar por aquí, por los problemas cardíacos que llegan a sufrir los leones. Bueno, cardiorrespiratorios, porque también aquí va la cosa un poquito junto con pegada. Y creo que es una de las cosas que más deben de cuidar los leones cuando se siente el mal. Deben de buscar ayuda, porque no es lo mismo tratar una enfermedad que ya está avanzada a una que va comenzando. Y si tú que me escuchas, eres un adorable y guapo leoncito o leoncita, debes cuidar mucho tus horas de sueño para evitar que andes irritable. Porque este es otro problemita que tiene la gente de Leo. Se vuelven bastante irritables cuando no duermen lo suficiente. Y en estos tiempos complicados, por supuesto, también hay que cuidar la oxigenación de la sangre, mis ángeles. Y el buen funcionamiento de su corazón, ni hablar, va junto con pegado también. Como sus hermanos, Saries y Sagitario, también van a tener que mantenerse muy controlado lo que es su presión arterial. Sí, sí, mis ángeles, esta es una de las cosas que deben de estar mejor controladas en la gente de Leo. Bueno, ¿qué quieren, mis ángeles? La gente con mucha energía tiene que cuidarse. Así que si sentimos taquicardias o nos falta el aire, etc., hay que acudir al médico. Nada de automedicarnos. Porque no debemos olvidar que cosas muy sencillitas se nos pueden hacer muy complicadas si no las atendemos. Los leoncitos deben de cuidarse lo que son afecciones cardíacas. Así que deben estar muy pendientes con síntomas que me les estén anunciando algún tipo de mal cardíaco. ¡Ay, quiten esas caras, mis ángeles! Ya lo dije, ustedes tienen un gran corazón, mis ángeles, y lo tienen para querer. Porque no me van a decir que no son muy enamorados y enamoradas. Pues precisamente por eso hay que cuidarlo, mis ángeles. Leo ama mucho y a él también lo aman muchísimo. Por eso hay que cuidar ese corazón. Además, no se preocupen, los leones son muy fuertes. Pero en ocasiones, la vida que llevan y las presiones, pues lógicamente me los descomponen un poquito. De manera que hay que evitar el estrés, mis ángeles, porque los leones de estrés miren que saben todo. Por otro lado, esos ojitos de llama ardiente que tanto enamoran, hay que cargar sus gotitas para que no se resequen. O bien el lagrimeo y la molestia que de repente tienen por la sequedad y las pequeñas infecciones. En estos tiempos, mis ángeles, no se vale que nos estemos tocando los ojitos con las manos sucias. Así es de que traer por ahí unas gotitas de lágrimas artificiales no les va a hacer daño. Son muy baratas, las venden en todas las farmacias y no les hacen daño en absoluto. Y lo que sí van a hacer esas gotitas es mantenerles los ojitos humectados, brillantes y muy sanos. Aunque por supuesto la visita a la oculista para una vista sana no crean que está de más. Yo aquí acuérdense que yo siempre los mando directos con el médico. ¿Por qué? Porque el médico sabe y muchas veces lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Pero bueno, en cuanto a demostraciones de fuerza, porque bueno, los leones son fuertes y en ocasiones cuando andan quedando bien, tienen que demostrarlo. Mucho cuidado con andar levantando cosas pesadas para que todos digan, ¡Wow! ¡Pero qué fuerte es el león! ¡Cuidadito leoncitos y leoncitas! Porque fíjense que los dolores de espalda baja son muy, pero muy padecidos por los leoncitos, ¿eh? Y también los desgarres y la inflamación en la espalda no son nada raros en los leones. Así que nada de andar haciendo demostraciones de fuerza. Aunque bueno, la buena noticia es que los leones se recuperan rápidamente prácticamente de todo. Bueno, ¿qué quieren? Aparte de guapos y guapas son fuertes, ya se los había dicho. Pero eso no quita que sí tengan que cuidarse un poquito. A Leo le pega muchísimo el asunto del autoestima. Así que para ustedes alejarse de las personas que les baja la autoestima o no les apoya lo suficiente, también créanme que les va a ser mucho bien. Acuérdense, mis ángeles, alejarnos de personas complicadas, personas tóxicas, personas chismosas, nos mejora enormemente la salud. Por otro lado, mis ángeles, ¡Ay! ¡Pero qué rico el café! ¿Verdad? Y la Coca-Cola, ¡Guau! Y esas maravillosas bebidas energéticas. ¡Ay! Es pura medicina para ti, te levantan el ánimo, te sientes bien después de una buena taza de café. Pues, mis angelitos, hay que bajarle, ¿eh? Hay que bajarle muchito a todos los estimulantes de este tipo. ¿Por qué? Porque son pésimos para los leones. ¿Cómo que por qué? Porque si algo te sobra a ti es la energía. Ya la tienes. Así que hay que ser moderados con la cafeína y con todo lo que pudiera estimularnos de más. Y bueno, mis ángeles, también las bebidas alcohólicas, moderados con ellas y con todo lo que sean cosas que me los alteran o me los estimulan de alguna manera. ¿Por qué? Porque digamos que no se llevan muy bien con ustedes los leones por mucho que les guste. Después ahí traen las palpitaciones, no se sienten bien, andan todos acelerados. Y bueno, mis angelitos, ¿qué quieren? Con ustedes esas cosas en exceso no van. ¿Por qué? Porque les afectan su salud. Y bueno, ustedes, como sus hermanos Aries y Sagitario, también hay que comer comidas ricas en hierro. Ya saben, las lentejas, los frijolitos, los brócolis, espinacas como Popeye, frutas que contengan mucha vitamina C, los cereales como la avena, por ejemplo, frutos secos como las nueces, los pistaches. Hay que cuidar mucho su dieta. Ya saben, no comemos demasiadas carnes rojas para evitar el ácido úrico, evitamos comer demasiadas grasas para cuidar nuestro corazoncito del colesterol. Y por supuesto que algo de ejercicio me los va a mantener hermosos, atléticos y de muy buen humor. Y por supuesto, en casita, nuestros poderosos y geniales rioncitos son muy dormilones y mimosos, así que a dormir bien, a comer a sus horas y a tratar de sentirse y verse muy pero muy bien. Y toca el turno a Sagitario, el más tranquilo de los signos de fuego, el que menos va a explotar, bueno, por la buena, claro está. Aunque la verdad, mis angelitos, así de tranquilos y bellos sellos, yo no les sugiero que los pongan a prueba, ¿eh? Porque el fuego de que quema, quema, mis ángeles. Y miren que las quemadas duelen siempre y son muy incómodas. De los signos del Zodíaco, Sagitario sin duda para mí es mi signo favorito. Me parecen seres mágicos, siempre son tan positivos, tan encantadores, tan dispuestos a ayudar a cualquiera que tenga problemas. Siempre dispuestos a descubrir el mundo, siempre en busca de cosas nuevas y divertidas, siempre sonriendo. Ya saben, así tipo como una canción que se llama, ¿cómo se llama? Ay, sí, ya me acordé. Bohemio de afición. A mí en lo personal no me gusta la música norteña, hago la aclaración. Ni el tamborazo, ni la música norteña. Sin embargo, esta canción en mi país, pues es bastante famosilla. Y yo creo que no hay mexicano que no la conozca. Y cuando yo en lo personal escucho esta canción, pues me es casi imposible no pensar en un Sagitario, mis ángeles. Porque creo que si a alguien le va maravillosamente la canción, es a Sagitario. Tal vez no toda la canción, hago la aclaración, porque luego se me enojan y se lo toman súper a pecho. Y luego por ahí me van a salir, abuela, yo no soy amiga de las damas, porque soy niña. Abuela, es que yo no soy infiel en el amor. Lo digo por esa parte que dice, me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Así que antes de reclamarme, primero le escuchan los Sagitarios y luego ya alegan con la abuela. ¿Por qué pienso en Sagitario? Porque a los Sagitarios no les gustan las cadenas. A lo mejor cuando están muy enamorados, pues las aguantan. Pero una vez que ya se les quita el enamoramiento, inmediatamente quieren estar libres como el viento. Y aquí por esto se me meten en muchos problemas. Y ojo, no necesariamente quiero decir divorciados o sin pareja. Pero les gusta tener libertad de movimiento, no les gusta que los estén presionando, no les gusta que les digan qué hacer, no les gusta que les digan a dónde ir. Y como dice esa canción, pues sí de verdad que se quitan la camisa por un buen amigo, porque tienen un gran corazón. Y también hoy vive el millonario, mañana mendigo. Su dicha o su dolor, a nadie se la dicen. ¿Por qué? Porque, pues Sagitario, si algo odia, es la gente pesimista, la gente quejumbrosa. Ellos prefieren evitar la parte triste de la vida a su manera, claro está. De que sufren, sufren. Pero que lo vayan cantando por todos lados, no precisamente. Ahora sí que pueden sufrir mucho y podemos saberlo, pero que ellos lo reconozcan, esa es otra historia. Pero, porque la abuela ya saben que siempre tiene un pero, a pesar de que son personas increíbles en muchos sentidos, a pesar de que pareciera que jamás se cansan y siempre están de buen humor, pues fíjese que estos centauros mágicos también se enferman. Y bueno, mis consentidos arqueros, ustedes al igual que sus hermanos, Aries y Leo, deben cuidarse mucho de los problemas cardiorespiratorios. Bueno, ustedes también hay que agregar por aquí los problemas de circulación, por supuesto. Sí, sí, ya saben esos terribles problemas de circulación, que luego nos salen varicis, esos que de repente hacen que nos quejemos muchísimo del asunto de las venas. ¡Ay, me duelen las piernas! ¡Ay, me duele por aquí, me duele por allá! Pero tranquilos, tranquilos, no siempre a los jóvenes. Pero conviene que tomen esto que les estoy diciendo en cuenta, para que cuando lleguen a viejitos o ya a una edad madura, los tengan bajo control y no tengan que andar buscando esos calcetines y medias de compresión, para que no me les duelan las piernas. Además, mis angelitos, como los arqueros son de movimientos rápidos, ¡ay, bueno, qué quieren! ¡Son ágiles ellos! Y también, como buenos hijos del fuego, es difícil mantenerlos quietecitos. Así que van a tener que cuidarse mucho de caídas, sobre todo de esas caídas que me les puedan afectar las caderas, las piernas y, bueno, la espalda también, que es lo que más les puede dar mucha guerra a los sagitarios a lo largo de su vida. Por lo tanto, sagitario debe cuidar mucho su peso, más que por ser guapos, para no tener dolores de espalda, mis ángeles, sobre todo el molesto nervio ciático. Ese que está al final de la espalda, que cuando la columna no lo muerde, ¡qué dolor, mis ángeles! Aparte de lo doloroso que es, es bastante molesto. Y una buena manera de mantenerlo tranquilo, es cuidando nuestro peso. Los arqueros también deben de cuidarse los huesitos. Sí, sí, los huesitos, mis ángeles. Sobre todo los esguinces en los tobillos y en las muñecas. Porque, fíjense que no es raro que los sagitarios tengan sus fracturas, sobre todo cuando están niños y de viejos. Porque lo que es en etapa adulta, siempre por andar corriendo, no es raro que tengan pequeños accidentes. Y déjenme decirles que para un sagitario, igual que para sus hermanos, por supuesto, para Leo y Aries, estar en cama o estar inmovilizados de una extremidad, ya sea un brazo o una pierna, puede ser peor que una prisión. Sí, sí, mis ángeles, acuérdense que los arqueros son libres como el viento. Y eso de estar inmovilizados sin poderse mover, sin poder salir, no les hace ninguna gracia. Así que sagitario se tiene que cuidar mucho de las caídas y pues de todo aquel pequeño accidente que me los haga, que me los inmovilicen o me los manden a la cama. Y bueno, de los tres hermanitos del fuego, de Leo, de Aries y de Sagitario, fíjense que hay un dicho que dice cuídate de aguas mansas porque de las malas ya sabes cómo salir. Y en Sagitario este dicho aplica perfecto. Sagitario es un bombón, de verdad, son bonachones, son buenos en toda la extensión de la palabra, casi todos. Y no lo digo por decirlo, ¿eh? Lo diría cualquier persona a la que ustedes le pregunten, les va a decir, no, yo conozco a un Sagitario y son lindos. Casi cualquier persona que sea amigo de un Sagitario, hago la aclaración, ojo. Dije a amigo, si le preguntan a una pareja o a una amiga que esté detrás de Sagitario o a un amigo que esté detrás de una mujer de Sagitario, pues ahora sí que posiblemente tengan una opinión muy diferente a la de la abuela. Pero si le preguntan a un buen amigo de Sagitario, por supuesto que les va a decir que son personas que siempre están sonrientes, que son amables, optimistas, que siempre están dispuestos a dar un consejo o ayudar a alguien que esté en problemas. Y aquí, mis ángeles, es donde está el problema. Porque fíjense que estas características que tiene Sagitario se prestan muchísimo para que me les tomen la medida y pasen de ser buenos a convertirse en tontos. Pero da la casualidad de que Sagitario, bonachón y todo, pues es un signo de fuego y por lo tanto una vez que lo cansan, cuidadito. Porque ahí sí, mis angelitos, termina aquello del tranquilo y divertido, hijo del fuego, y agárrense. Porque ahora sí hay que llamar al exorcista, la policía y una ambulancia por si es necesaria. Porque estos encantadores seres se transforman en verdaderos demonios. Ah, pues lo que creían que eran toda bondad y alegría, no, mis ángeles, como buen signo de fuego, también tienen su genio. Aguantan muchísimo. Efectivamente prefieren no enojarse, pero una vez que explotan... Ay, mis angelitos, ahí sí llamen a los bomberos porque el fuego se sale de control. Y por esta razón Sagitario debe cuidarse de los problemas con la vesícula. Pues claro, mis ángeles, la vesícula es su talón de Aquiles, también el hígado y el páncreas, por supuesto, porque como, pues luego son bien aguantadores, no dicen las cosas de inmediato, sino que se callan también para evitar problemas, pues se transforman estas cositas en problemas de salud. Así es de que si tú eres un Sagitario, a cuidarte. Vale más decir las cosas a tiempo con una gran sonrisa que esperar hasta que no puedas más y todo lo que te callas, todo lo que no dices, todo lo que te aguantas, termina en cálculos biliares. Así que la bondad y la tranquilidad se te puede convertir en problemas de salud. Y fíjense, mis ángeles, que muchos Sagitarios incluso ya no tienen vesícula o tienen muchas molestias en etapa adulta justamente por el asunto de los cálculos biliares. Por otro lado, el páncreas es otro órgano que Sagitario debe de cuidar bastante y éste se enferma justamente por no cuidar su vesícula. Ya saben, mis ángelitos, los cálculos biliares que no cuidamos, por supuesto, que nos pueden desembocar en una pancreatitis. Y aguda, ¿eh? No se crean que de cualquier tipo. Y esto, mis ángelitos, ya es grave. Ah, ¿verdad? Sorpresas, sorpresas. Sagitario sí de Bonachoni hermoso también son bastante geniosos. Y esto lo pueden evitar, mis ángelitos. Yo aquí siempre les digo que el que calla otorga. Y no es bueno quedarnos callado cuando algo nos molesta, cuando algo no nos gusta, hay que decirlo. Y por supuesto que nos vamos a ahorrar no solamente los corajes, también los cálculos biliares. Y todo el paquete también que traen ya los hijos del fuego con su corazoncito, con los dolores de espalda. Pero sobre todo con el tema del corazón. Acuérdense, mis sagitarios, que un infarto no es lindo. Dicen que es súper doloroso. A mí nunca me ha dado uno. Pero sí conozco amigos que los han tenido y dicen que el dolor es espantoso. Así es de que yo creo que mejor no lo evitamos previniendo. Y cómo prevenimos diciendo lo que no nos gusta para que no se encienda el fuego del sagitario. Y ahora sí terminemos en quemazón. Que los viera, ¿verdad, mis angelitos? ¿Quién diría que tiene el mal genio esas adorables y simpáticas criaturas angelicales? Si yo, fíjense que la primera vez que vi un sagitario enojado, no podía creerlo porque de verdad que se transforman mis ángeles y pasan de ser adorables a convertirse en verdaderos demonios. El genio es lo que más me le va a causar problemas a un sagitario a lo largo de su vida. Porque no dicen muchas cosas que les molestan y esto créanme que lo paga sagitario con problemas de salud. Cuando no es cosas de presión arterial, inmediatamente se les vienen los problemas cardíacos cuando no comienzan de repente ya con otro tipo de problemas digestivos. Pero lo bueno es que la mayor parte del tiempo son seres que son muy optimistas, de buen humor, adorables y como siempre lo digo, son chispeantes, transmiten alegría, transmiten ganas de vivir. Y precisamente por esto, porque son seres mágicos, la gente de sagitario, no les va a venir nada mal cuidarse de luxaciones, hay que fijarse bien por donde caminan, fíjense bien donde pisen, no me bajen escaleras corriendo, traten de fijarse, mis angelitos, cuando están haciendo alguna cosa en la cocina, el no sufrir pequeños accidentes. Ustedes, mis ángeles, tomarse un suplemento de calcio, un buen complemento vitamínico que tenga todo, tampoco me les va a caer mal, hay que consultar al médico a ver qué me les da. También todo lo que sean ensaladas, vegetales crudos, frutas, mis ángeles, hay que evitar también un poquito las carnes rojas, pero sin que esto me les quite la proteína porque ustedes son muy activos y las necesitan. Aparte de que hay que tener mucho cuidado la gente de sagitario con los problemas de la sangre, aquí volvemos al hierro, mis angelitos. Hay que ser muy generosos en nuestro consumo de hierro. Digo, nadie quiere ver a uno de estos maravillosos sagitarios anémicos, ¿verdad? Así que como Popeye, mis angelitos, también coman espinacas. No se les vaya a pasar el asunto de consumir suficientes proteínas, pero sin abusar. Porque si no, después con ese exceso de proteínas en sangre que no les extrañe ir a hacer pipí y hasta con dolor. Digo, todo con medida. También para sagitario, no me abuses de las bebidas porque esto te mete en muchos problemas. Ya de por sí la gente de sagitario es muy claridosa, pero con unas copitas encima, madre mía, ahí se vienen los problemas. Así es de que por favor no me abuses tú tampoco de café ni de bebidas energéticas y sobre todo de cervecitas y esas bebidas que tienen vinito. Vamos a evitarla, sagitario, por salud. Y hasta aquí me quedo con mis maravillosos arqueros. Bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con este video de que se enferman los hijos del fuego. Espero que se divirtieron mucho con este video y me regalaron unas cuantas risas porque ya de verdad me divierto mucho haciendo esto para ustedes. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. De verdad, mis ángeles, muchísimas gracias por su tiempo y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.